En la parroquia de Quimia se realizó la elección de la reina de las parroquias rurales del cantón Riobamba, donde participaron candidatas de distintas parroquias. Veamos la nota. Les saluda una mujer orgullosa de ser pungaleña, Jimena Rocío Pilataxi Rumipamba. Y con 18 años de edad, tengo el grato honor de representar a la tierra de los purguales, puertas del oriente, Pungalá. Dios nos da la capacidad de soñar, pero Él es quien nos da la oportunidad para hacerlo realidad. Muy buenos días. Soy Diana Carolina Machado Merino. Tengo 18 años de edad y represento muy orgullosamente a la parroquia de los grandes músicos, a Santiago de Calpi. Me siento muy emocionada al participar en este evento que confraterniza a todas las parroquias rurales de nuestro hermoso cantón Riobamba, pero que también generan espacios que fortalecen nuestros objetivos y dejar de ser una parte relegada para comenzar a formar un equipo de construcción y progreso, que día a día se esfuerce por hacer que nuestro Riobamba sea más unido, sea intercultural. Muy buenos días. Soy Lisset Alejandra Lavagranizo. Cuento con 19 años de edad y represento con mucho orgullo a mi tierra. ¡Quimia! Me siento muy emocionada y como ya lo dije, quisiera dar las gracias a mi comunidad, a mi gente que me apoyaron y hicieron este sueño posible. Muchas gracias. Como ya lo dije, yo quisiera trabajar con la juventud, enfocarme en los adultos mayores y quisiera incentivar el turismo, porque quiero que nuestras comunidades se unan y sean una sola fuerza. Por supuesto que sí, espero el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Me siento muy emocionada y como ya le dije, quiero extenderle mi mano a los que más lo necesiten. Muchas gracias. La ex soberana de las parroquias rurales del Cantón Riobamba dio a conocer detalladamente cuáles fueron los procesos y actividades realizadas durante su reinado. Veamos la nota. Parroquias rurales de Anguripa, Pasaguata, Sumaguarmipa, Sumaghtami, Yankamushkanen, Nispamin, Guijarca. Ex soberana de las parroquias rurales que hace un año representé a mi querida parroquia de Quimia y me siento muy orgullosa. Un año llena de emoción, trabajé junto a Arianita, un trabalho de Burgos, ex soberana. Hice lo que pude con no mucho, no me apoyaron las autoridades de Riobamba, simplemente tuve el apoyo de amigos. La verdad llena de tristeza y llena de felicidad. Tristeza por el motivo que fue un año que jamás olvidaré. Infelicidad porque la corona recayó en una nueva soberana que es de mi parroquia de Quimia y yo, y sé que trabajará por las parroquias. Una de mis gestiones que más me llenó es el día que hice junto a Arianita, el Día de la Madre. Hice igual la guagua de pan en la parroquia de San Luis, entregué armarios, refrigeradoras, neveritas pequeñas. Entonces me siento muy feliz y muy satisfecha. Y aquí no queda todo, como dije, yo seguiré trabajando por quien pueda. Una hermosa experiencia. Hermosa experiencia. Y les invito a todas las chicas que no simplemente es tener una corona, el amor de trabajar es más grande que una corona.